Música Lo di un capo, entonces yo no sé de eso, dije que gente, ¿dónde están los querellantes? Yo siempre me mantuve en la calle, tengo 27 años en Macorí, sin salir de Macorí, entonces no es verdad que si yo había tenido estos heridos, me habían estado buscando, ¿o no? Yo tengo 27 años, sin salir de Macorí, nunca había tenido problemas, primera vez con la mujer. ¿Cuál es el hombre tuyo? José Hibito Brito. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy trabero, 27, tengo más de 20 y pico, desde que tengo un solo de razón trabajando gallo. He trabajado durante...